¿Aquí en Dalaran? Muchas son, me parecen, ¿no? Dos, dos, tres. Ahí están. Los bichos, los bichos, las abominaciones. Magos del Kirin Tor, soy Arthas, primero de los caballeros de la muerte del rey exánime. Exijo que abráis las puertas y os rindáis al poder de la plaga. Saludos, príncipe Arthas. ¿Qué tal se encuentra tu noble padre? Lord Antónidas, no hace falta ser sarcástico. Nos hemos preparado para tu llegada, Arthas. Mis hermanos y yo hemos erigido auras que destruirán a cualquier no muerto que las atraviese. Vuestra patética magia no me detendrá, Antónidas. Haz retroceder a tus tropas o nos veremos obligados a usar todo nuestro poder contra ti. Tú decides, caballero de la muerte. Siento que hay tres magos diferentes que mantienen esas auras. Si los encuentras y los matas, las auras se disiparán. ¿Dónde está Jaina? Pues Jaina aparecerá más adelante en el juego. Péril vincula hechizos. Amominación. Ahora puedes crear abominaciones en el matadero. Fantástico. Estábamos deseando. ¡Yo estar aburrido de esperar! ¿Qué hace? Qué fea sonde. Vale, hay que ponerles nube enfermiza. Otra vez, uso abominación es aura de nube enfermiza. Inflige un punto de daño por segundo durante 120 segundos a las unidades enemigas cercanas. Esto está muy bien. Es el mismo gollo de daño. ¡Yo estar aburrido de esperar! ¡Yo estar aburrido de esperar! Micromantes, necesitamos un templo de los malditos. Solo deseo servir. No, esto es un matadero. Joder con el matadero, tío. Un templo de los malditos, por favor, te lo pido. Mi destino está sellado. ¡Habla, insecto! La agonía de escarcha está hambrienta. Vale. Hay que atacar esas torres vigía. Es puntos del héroe. Puntos es una abominación que aparece en una parte específica de World of Warcraft. La trabucada de aquí. Mírala, mira, mira, mira la peste, mira la peste. Abominaciones. Son unas unidades tremendas las abominaciones. Son más o menos baratas, se sacan con facilidad. Y son bestiales. Buenas, Sony. ¿Qué tal todo? Aquí andamos. Haciendo la trabucada, pero en la Warcraft 3. Esto, amigos míos, no deja de ser la trabucada. Vale, hay que matar a este men. Todas las auras y las movidas que se echan los no muertos, que daño a tener. Vale, y cae esta barrera. Esta misión era muy diferente en el juego original, ¿eh? Esta está cambiada. O te comportas o te convierto en oveja. Tú eliges. What the fuck? ¡A las armas! What the fuck es esto? ¿Quién era ese men? Lechurico salvaje rabioso. He angry. ¿Hay algún problema? En nombre del rey Exxanik. Vale. Es que tú eres elfa son misteriosas. Lechuricos mazados. Están mamadísimos. ¿Los has visto? Te cogen y te destruyen. Están, tío, madre. Vamos a por los archimagos. Sí, dejé una runa de curación atrás. Llevas toda la razón, fans. Podemos ir a por ello. Habla, insecto. Habla, insecto. Habla, insecto. No sé, Tony. Tú en cuatro años de gimnasio. Qué va, tío. A mí no me mando el gimnasio. Me interesa bastante poco. Ponerme fuerte. Ve con cuidado. Así está mejor. Ah, por fin. Ya tenemos la runa. Voy a ir al balante con todo, tío. ¿Qué pasa ahora? Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. ¿Qué es esto? ¿Moneditas? What? Otroga oro al jugador. ¿Llamabas? Sí, ahora mismo. Sospechoso. Mago del consejo. Si le fundo a este men. ¿Qué pasa ahora? Consejo violeta. Matar a los nueve magos del consejo. Habla, insecto. Mucha pereza me ha dado eso de nueve magos. Voy a matar al archimago. Aquel en el buscador. Y vamos viendo. Hombre. Elemental si lo acundos. Es un modelo. Está guay. Las sombras han llamado. Las que te dan de elemental. Coño. ¿Qué le pasa al ratón, tío? ¿Qué pasa ahora? Han matado a nuestro héroe. Ah, tío. Estoy despistado. Perdóname, chicos. Tengo la cabeza en otro lado. Tengo la cabeza en otro lado. Voy. Perdóname. Las sombras han llamado. Habla, insecto. A mí no me mangonea nada. Ven con cuidado. Vale. Estamos ready. ¿Qué pasa ahora? Vale. Ahora podemos seguir por... Aquí, entiendo. Para llegar hasta aquí. Las sombras han llamado. La verdad es que lo haces a propósito porque no te agrada el ex anime. No me gustan los no muertos. Yo... Os lo digo con total sinceridad. No es una raza de mi agrado. No disfruto jugando con ellos. O sea... Lo juego porque así me lo tengo que pasar, ¿sabéis? Pero me apetece muchísimo más jugar con cualquier otra de las razas del juego. Hay gente a la que le encanta esta raza, ¿eh? Yo estará un rito de espera. Las sombras han llamado. Los muertos servirán. Los muertos esperan impacientes. Yo huiré un alza. Los muertos servirán. Me gustan los elfos. A mí me molan los elfos y los humanos, tío. Los orcos... Es que me cuesta manejarlos, tío. Me gusta la estética y tal, pero me cuesta mucho manejarlos. Eh... Kel'Thuzad, arriba. Parece lógico. A ver, en esta misión realmente lo que hay que hacer es llegar hasta Antónidas. Esa es la prioridad. Para lo cual... Hay que sacar un foso de sacrificios, ¿no? ¿Dónde se derramará mi sangre? Para lo cual... No queda nada. Es llegar hasta aquí. Y luego... Perdóname, chicos. Que se salga el cable del ratón, tío. Y me está machacando. Creo que ya se le ha pasado la tontería un poco. Bueno, más o menos. Más o menos. Está... Está rebelde, tío. Está rebelde. Está rebeldote. Está el cable tieso. Y tela. Crea más amobinaciones, ahora voy. No os preocupéis. Está todo bajo control. No hay ningún problema. El ratón no me respeta, tío. No hay respeto en esta casa ya. No hay respeto. Mi vida por Nerzul. La invocación se ha completado. El osario. Voy a sacar a vernos. Obedezco con gusto. Aunque bueno. No nos queda tanto, ¿eh? Para llegar a... A donde tenemos que llegar. Por fin. No queda tanto, ¿eh? No creáis. Así está mejor. Voy a ir directamente a por los archimagos. Los muertos esperan impacientes. Por la misión secundaria de matar a los nueve magos. Tiene misiones muy largas. Secundarias. Esta... Esta campaña. ¿Vale? Saca suficientes elefantes y el ratón te respeta. Pero, men. Tiene muchas misiones secundarias. Y muy largas, tío. Esta campaña. Como antes de matar a los seis maestros del acero. ¿Uno? Este, men. ¿Qué pasa ahora? Ahí cae. Ahí cayó. Por fin. Entra a la ciudad de la violeta y mata a Antonidas. Habla, insecto. Habla, insecto. La invocación se ha completado. Yo estaré aburrido de esperar. ¿Qué pasa ahora? Están atacando a nuestras fuerzas. Bueno, tú. Que están por aquí. Los rojos cazatormentas. Este men. Este rojo. ¡Ah, por Antonio! Luego viene la última cuesta de los no muertos. No sé si hay otra o otras dos. Ahí ya me pierdo un poco. Por fin. Tu mera presencia me causa dolor, parzas. Estaré encantado de poner fin a tu tormento, viejo. Te dije que tu magia no podría detenerme. Están atacando a nuestras fuerzas. ¡Ay, va! ¡Qué cabrones, tío! Si no te los cargas de normal, te los pegan ahora todos a ti. ¡Hala! Esto no lo sabía yo. Hemos sido engañados. Parece ilógico. Te lo sueltan a ti de golpe. ¡Lol! Pues no sé por qué este erco está con el Krintor. Además es un brujo que está prohibido. Es magia prohibida. ¡Vaya pájaro la Antonia! Bueno, ¿y esto? Voy a revivir a los magos. Me han matado a aquel tuzado. Otra vez. Antonidas. Este duelo, tío. No me lo esperaba para nada, tío. Muy bien. Y con cuidado. Este duelo no me lo esperaba para nada. Recuperando salud, machacando las propias tropas de Antonidas. Bueno, menuda trampa la acabo de hacer. Menuda trampa la he hecho, tío. Menuda, menuda... Madre mía, qué jugada, tío. Play of the game. El libro de hechizos es todo tuyo, exánime. Tomémoslo y vayámonos antes de que los magos se reúnan para su ataque final. Excelente. Comenzaré a invocar al Lord Archimonde en cuanto se ponga el sol. Creo que la siguiente es la última, de los no muertos. El asedio de Dalaran. Bueno, asedio que dura poquito. Pongo el anuncio, ¿vale, chicos? Gracias. 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 Gracias.